Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Éxodo 7.11 Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ellos solo proporcionan una imitación pobre del verdadero poder de Dios. No siga una copia de mala calidad cuando puede tener acceso al único y verdadero Dios, al Todopoderoso. Santiago nos dice en su carta, la oración eficaz del justo puede mucho. Si necesita ayuda sobrenatural o tiene urgencia de resolver un serio problema, no duden en ir directamente al Dios que puede ayudarle y desea hacerlo. La Biblia asegura que Dios oirá y le responderá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.